Buenos días chicos Buenos días Qué tal? Cómo amanecieron hoy? Bien! Con todas las pilas fuerza No, yo lo veo bien desanimada estos bichos Buenos días No, pero tampoco Mirame, sabes? Todo comienza en la cámara Ah, es cierto, la cámara de Guarapá tiene mucho que ver en eso ¡Buenos días! Mira, si ella hubiese venido ¡Eh chicos! ¡Buenos días! Hay una respuesta gratis No, si yo dije bien buenos días de Chambrosito ¿Qué otra vez buenos días? ¡Buenos días! No, díganlo uno ¡Buenos días! El canto es enferma, yo le tenía que andar enferma Hola a ti Hola Por eso me las preguntaron ¿Qué tal está pata le llamo? Aquí ¿Qué se siente andar grabando? Nada Ah? ¿Qué se siente andar grabando? Nada normal nada yo que voy a hacer que se siente felicidad me siento bien contenta contenta que no puedo gritar voy a pedir a los videos entonces que se siente que los videos que vos veías en el teléfono ahora vos andas con la cámara grabando a nosotros pues yo siento normal normal que voy a sentir bueno estamos en la competencia felices que te llames chicos felices que te llames chicos felices que te llames vamos a cantar el himno que no y mant Eye todos tell estamos en octubre en octubre y es cierto estamos en octubre Yo creo que eso es tan traumático. No, es como lo vemos así. El color es de la independencia. La independencia. Es que la independencia es una cosa. Pero este es un programa salvadoreño. ¿Y nosotros la salvadoreña? ¿De qué color tenemos nuestra? Sí, Pancho, tenemos que decorarlo como azul y blanco, Pancho. ¿De qué color tenemos nuestra bandera nosotros? ¿De qué color tenemos nuestra bandera? Azul y blanco. ¿Cuál es tu sangre? Azul. Es roja. Esta va a ser una de las favoritas. Pregúntame, ¿cuántos colores tiene la bandera? ¿Cuántos colores tiene la bandera? ¿Cuáles son? Uno azul, uno blanco y uno azul. Son dos colores. Son diferentes azules. Azul arriba, azul abajo. Blanco en medio y azul abajo. Es una adivinanza. Azul arriba, blanco en medio. Y azul abajo. Es una adivinanza. Azul arriba, blanco en medio. Pero usted está haciendo arriba. No, para los lados. Aquí, aquí, aquí. Ah, la de Guatemala. Me equivoqué. Y la de Guatemala está en este. No, la de Guatemala. La de Nicaragua y la de Salvador. A ver si me adivina. Este... Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo arriba. Blanco en medio. Y verde abajo. Y yo sé cuál es. La de México. México, dice. No. Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo arriba. Blanco abajo. El verde abajo. La cancha. La cancha, dice. Cielo arriba. Chile. Chile. Ah. Chile. Paraguay. Paraguay. Ah, era la lucha bandera. ¿Qué era vos? ¿Ah? Sí, usted tampoco. Cielo arriba. Cielo abajo. Y un hierro en medio. Cielo arriba. Cielo abajo. Y un hierro en medio. Cielo arriba. Los brackets. Esa. Mira. Los brackets. Ve. Cielo arriba. Cielo abajo. Es cierto. Bueno, yo antes me pude un montón de esas adivinanzas. Pero ahora ya se me olvidaron, eh. Yo todas las adivinaba cuando estaba chiquita. ¿Por qué eran adivinanzas? Pues sí, pero ya no hay ni acuerdo. Quiero ver. La de un circulito con tres pelitos en el culito. ¡El nace! ¡El nace! Bomba, bomba. Cuente, cuente. ¡El nace! 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 Quiero ver. Una que dice. Cielo arriba. Cielo abajo. Y una bailarina en medio. La lengua. La boca. La cielo. La lengua, eh. Esa es bien fácil. Pero hay una más difícil. Como por ejemplo. Espérate. Espérate. Voy a buscar ahorita. Los tres. No. Tienen que ir a la noche. O como. No les puede. Están adivinanzas. Ahí están las. Bombas. Las bombas. Bombas, bombas. Ah, aquí se sabe. Este. Bastante bombas. Esos son. ¿Cómo se llama? Los musulmanes. ¿Eso? Ellas fabrican las bombas. Ah, las bombas. A mí me gusta cuando me dejaban estar de llevar bombas. Julio está bastante bomba. Porque está en pareja. Vaya. Y si hay un cerro. Entre Guatemala y El Salvador. Y en la punta del cerro. Un pato pone un huevo. ¿Para dónde rueda el huevo? Al mismo lado. ¿Rueda? Porque se puede. Se puede. Se hace rueda. ¿Para qué rueda? ¡Peya el pato! ¡Qué bruto! ¡Peya el pato! 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 DECIMELO. ¿Qué? ¡Quién no sabe! ¡EL BAUTISMO! ¡Jajaja! ¡En un palo encumbrado se siente bautizado! ¡En un palo encumbrado! ¡Es un animal sentado! Tiene nombre de gente y se sienten bautizados. ¡Ay! ¡Aquien no sabe! ¡Un sope! el pájaro el pájaro un lagartí el caballo que es lo que se hace oigan está pues oigan está que es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día no con carl no quiero que se hace la noche no 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 qué es lo que se hace de noche y no puede hacer pedido si porque los otros si se puede cerrar los ojos no descansar ajá desvelarse esa es la respuesta quiero ver la compra para que tú puedes adivinanzas ah tú puedes adivinar te voy a decir una ok y es comida que yo soy nueva que no sabe que yo soy no le dije mira este rojo pero no papel blanco pero no papel pica y no chile ah como como ah rojo pero no papel pica pero es chile jajaja pero no es chile ajá es chile es chile es chile y cual es pues el que la hizo me hizo chiflando el que la compró la compró llorando y el que la usó ni cuenta se dijo la jajaja el chile como decir otra vez ah el que la hizo la hizo chiflando el que la compró la compró llorando el que la usó ni cuenta se dio la caja de muertos la caja de muertos la caja de muertos el que yo cuando iba a la escuela no me enseñaban el atabut amigos no me enseñaban el de colmos ah los colmos ¿cuál es el colmo del bombero? Que no le salga la manguera Vaya, ese otro No muerde ni ladra Pero tiene dientes y la casa guarda ¿Qué es? La Heidi ¿Cómo? No muerde ni ladra No muerde ni ladra Pero tiene dientes y la casa guarda ¿Qué es? El ajo ¿Cómo dijiste? No muerde ni ladra Pero tiene dientes y la casa guarda ¿Qué es? No muerde ni ladra Pero tiene dientes y la casa guarda La casa guarda El gato Ratón La tortuga El cubico El mojito La cucaracha El ratón El loro La marca Ay, perdón No ¿Cuál es el colmo de un panadero? Que tiene su hija peperecha Ya sabe Peperecha Yo pensé que su hija le salga sin pan No, pues sí No están emocionadas ahora La cosa como digo la Heidi Que no hay 15 centímetros ni nada de eso Acá me digo Sino que es un programa que la gente le va a encantar Porque ya le dimos de adelante en el envío Ajá La gente estaba emocionada Porque yo tuve leído en el comentario Y decía a la gente Que queremos que esos videos se graben Para que salgan Porque esto va a estar chistoso De sin ayuda La verdad No sé si va a estar chistoso O qué Lo siento No sé si va a estudiar No sé si va a estudiar Lo siento Y lo siento Y Near Aston